Ojalá y se llegue a un acuerdo pronto, ya se va avanzando, se va avanzando, y estamos a la mejor disposición. Desde luego nosotros apoyamos a San Juana, porque es la directora de Notimex, y es una mujer honesta, una periodista íntegra, y también tenemos que proteger los derechos de los trabajadores. Es que en todas estas instituciones pues había muchos excesos, mucha corrupción, sin embargo hay que buscar que haya un arreglo, pero ya no se puede mantener la política de privilegios, aunque se enojen, aunque se enojen, aunque se molesten, ahí se van a ir poco a poco sensibilizando, se les endureció el corazón. Hasta es bueno para que se humanicen, para que piensen en los demás, que no sean egoístas, no sean egoístas. Es bueno, si no es ya imposible que ellos cambien, que sus hijos sí, o sus nietos. Pero el camino del lucro, de la moralidad, del egoísmo, de darle la espalda al que sufren, que asusten, que asusten, que asusten, que asusten, que asusten. Eso no es vida. No hay peor cosa que la ambición a lo material, eso no es la felicidad. No todo el que tiene, siempre lo digo, es malvado, pero si a mí me toca dar un consejo a mis hijos, que lo hago, o a gente que quiero, que quiero mucho, mi consejo es no a lo material, no a la ambición, al dinero, porque te vas a desgraciar. Recibe lo que necesites para vivir, para satisfacer tus necesidades básicas, pero que no sea tu obsesión el dinero, tu material, y que se piense que sólo siendo buenos podemos ser felices. Hay que mantener los valores culturales, morales, espirituales, hacer el bien sin mirar a quién, el aspiracionismo. Por eso el coraje, yo los entiendo, pero ojalá y también nos entiendan de que debemos de gobernar para todos.